KISS 94.9 La información que merece debate los acontecimientos del mundo deportivo serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica desde ahora en KISS 94.9 estamos abriendo el juego Estás escuchando abriendo el juego por KISS 94.9 Cinco titulares a nivel deportivo que acaparan toda la atención para este día abriendo el juego presenta los primeros de la agenda Muy buenos días muy buenos días a toda la República Dominicana y el mundo iniciamos en estos momentos abriendo el juego por esta KISS 94.9 en este inicio de la semana laboral lunes 4 del mes 4 es decir de abril del 2022 y como siempre estaremos con todos ustedes durante estas dos horas Villanarujo Ricardo Rodríguez Natacha Peña y el emperador a quien pasamos a saludar y desearle una feliz cumpleaños en el día de hoy el programa del día de hoy dedicado para él y bueno desearle siempre a las personas que están alrededor de uno salud prosperidad bendiciones que lo demás vendrá por añadidura como dicen por ahí Juan Minaya también el que habla para ustedes estará con todos ustedes saludamos a todas las personas que están conectados con nosotros a los que van a llevar a sus hijos a las escuelas a los colegios a los que van a llevar a los que van para sus centros de trabajo a los que van para las universidades choferes de carros públicos en fin muchas pero muchas personas conectadas con nosotros y siempre un placer un honor poder informarles de todo lo sucedido en este fin de semana el mes 4 llegó el pasado viernes y ya hay que hablar obligatoriamente prácticamente a tres días de dar inicio al béisbol de las grandes ligas y destacar algunos dominicanos que están teniendo un buen spring training ayer por ejemplo Aristides Aquino batió de 5-2 su honrón número 2 de estos campos de entrenamiento 5 remolcadas llegó a 8 en la temporada batiando 2-30 otro que le fue bastante bien y que se perfila ya a menos que pase al algo lo contrario como dicen Jeremy Peña de 3-2 su honrón número 2 2 anotadas 4 remolcadas llegó a 8 batea 389 Jeremy Peña Miguel Ángel Sanó con Minnesota ayer de 3-2 su honrón número 2 2 anotadas 3 remolcadas llegó a 7 batea 190 Rafael Devers que está insoportable uno de los bates más calientes en esta pretemporada de 3-1 ayer su carrera la sacó por sexta ocasión el hombre remolcó 3 anotaciones y está bateando 435 el popular carita nativo de Samaná siguiendo con las grandes ligas los padres de San Diego adquirieron al surdo Shem Manaea y al revista derecho Aaron Holiday en un canje de los atléticos de Oakland a cambio del lanzador mexicano Adrián Martínez y el infiel del dominicano Euribiel Ángeles así que los padres se refuerzan en esa parte tienen otro abridor en Shem Manaea en el baloncesto entrando el sábado fue el Final Four donde reúne los cuatro mejores conjuntos del baloncesto colegial y los Kansas Jayhawks y los North Carolina Tall Hills se enfrentarán este lunes en la gran final del baloncesto colegial la locura de marzo a las 9 20 minutos de la noche en el Superdome de New Orleans los Jayhawks vencieron a Villanova Willcats o los Gatos Salvajes con marcador de 81 a 65 en el primer partido del Final Four mientras que los Tar Heels vencieron con marcadores de 81 por 77 a los W Devils en el segundo partido para convertirse en apenas el segundo equipo en la historia que sembrado en un puesto 8 llega a la final de este magno evento así que el coach Kayh se queda finaliza su carrera recuerden que este místico hombre con más de 40 años en el baloncesto colegial dijo desde el principio que se retiraba entrando ya a la NBA Nicolás Jokis consiguió 38 puntos 18 rebotes y 6 asistencias en la victoria de los Denver Nuggets sobre Los Ángeles Lakers eso fue en el día de ayer y colocaron a Los Ángeles nuevamente en una posición sumamente precaria en aras de alcanzar esa décima posición que le da derecho a play mientras que Denver escaló al quinto puesto de la conferencia del oeste Joel Embiid sumó 44 puntos y 17 rebotes James Harden por su lado triple doble con Filadelfia en el día de ayer en la victoria sobre Cleveland Cavaliers en el tenis Carlos Alcaraz con tan solo 18 años se proclamó este domingo campeón del abierto de Miami y se convirtió en el tenista más joven en ganar este Master 1000 y en el primer español en triunfar en el cuadro masculino entre tanto también en el fútbol el Barcelona ganó su partido al Sevilla un gol por cero y esto le permite a los catalanes escalar a la segunda posición algo meritorio porque si tomamos en cuenta cuando arrancó la liga como este conjunto del Barça arrancó y está inclusive llegó a estar fuera de los puestos clasificatorios no solo de la Champions League sino también de la Europa League imagínense ustedes pero bien de eso y mucho más estaremos hablando en esta mañana por supuesto ya está en el aire el número uno abriendo el juego Kiss 94.9 el final de cada partido de la jornada de ayer lo resumimos a continuación abriendo el juego te trae los resultados los resultados bien mis amigos es momento de irnos con los resultados ayer en el béisbol de las grandes ligas pretemporada 9 por 2 los reyes de Tampa superaron a los piratas de Pittsburgh 9 por 6 los nacionales sobre los astros de Houston 8 carreras por 2 los mellizos de Minnesota sobre Baltimore 8 por 7 el conjunto de los Phillies de Philadelphia sobre Detroit 6 por 3 Boston sobre Atlanta 7 por 5 Toronto sobre los Yankees 8 por 4 los Mets sobre los Marlins 13 por 4 los Rocayosos de Colorado ante White Sox 10 por 8 los Marineros de Seattle contra Kansas 8 por 2 Oakland sobre los Padres de San Diego 13 por 2 los Vigilantes de Texas sobre los Cerveceros de Milwaukee 15 por 4 Cincinnati en fiesta de batazos ante Anaheim 7 por 3 los Cachorros sobre los Guardianes de Cleveland en el Joquete sobre Hielo 5 por 2 Ottawa Senators sobre las Alas Rojas de Detroit 5 por 3 las Panteras de Florida sobre Buffalo 4 por 3 los Islanders de Nueva York sobre los Demonios de New Jersey 3-2 Arizona Coyotes sobre Chicago Blackhawks 4 por 3 Philadelphia Flyers sobre los Rangers de Nueva York 5 por 1 los Salvajes de Minnesota ante Washington Capital 3-2 el conjunto de las Vegas Golden Knights derrotó en overtime a Vancouver Canucks 6 por 1 los Petroleros de Edmonton ante los Patos de Anaheim 4 a 1 Seattle Kraken ante Dallas Stars baloncesto de la NBA 144 por 102 Boston le dio una soberana paliza a Washington Withers 118 por 112 el conjunto de Dallas Mavericks sobre los Bucks de Milwaukee en donde el señor Lucas Donci terminaba ayer con 32 puntos 15 asistencias 8 rebotes siendo un hombre importantísimo en la victoria de Dallas Mavericks Yanis 28 puntos 10 rebotes 2 robos de balón 129 por 118 el conjunto de Denver poniéndole otro clavo más al ataúd de Los Ángeles Lakers Nicholas Jockey ayer otro partidazo consolidando más esa candidatura al MVP tuvo 38 puntos 18 rebotes 6 asistencias LeBron James no jugó 121 por 117 los Pistons de Detroit sobre los Pacers de Indiana 112 por 108 Philadelphia 76ers con 44 puntos de Joel Embiid sobre Cleveland Cavaliers 118 por 88 los Knicks de Nueva York ante Orlando Magic 139 por 132 los Lobos Leñadores de Minnesota ante Houston Rockets 113 a 92 las Escuelas de San Antonio sobre Portland 114 por 109 Miami sobre Toronto Raptors 117 a 96 Oklahoma City Thunder sobre los Soles de Phoenix 109 a 90 los Guerreros de Golden State sobre Sacramento 119 por 100 los Clippers vencieron a los Pelicans eso fue en el día de ayer y repetir en España el Barça derrotó un gol por cero al Sevilla ayer también el Athletic al Elche 2 por 1 4 a 1 el Real Betis sobre los Asuna el Granada y el Rayo Vallecano empataron a dos goles y 0 a 0 el Valencia y el Cade eso es todo señores en materia de resultados estás escuchando Abriendo el Juego Abriendo el Juego porque es 94.9 el deporte tiene su historia y aquí nos encargamos de recordar algo que ocurrió un día como hoy Abriendo el Juego presenta Las Efemérides Bien señores nos vamos con Las Efemérides para hoy un día como hoy del año de 1989 el señor Tommy Jones hace su apertura número 25 de ya de su carrera 26 perdón y de esta manera implanta un nuevo récord luego que sería roto por el señor Nolan Ryan el expreso de Arlington quien tuvo un total de 27 Tommy Jones en su carrera tuvo 287 triunfos o ganó en ese momento ya llevaba 287 en esa temporada un triunfo 4 a 2 ante los Twins de Minnesota recordar que el nombre de la famosa cirugía que se le practica a los lanzadores tienen honor el nombre de Tommy Jones nace un día como hoy 4 de abril de 1970 1972 en Santiago de los Caballeros cumpliendo 50 años Guillermo Antonio García Morel Memo García ex receptor y uno de los pocos peloteros con 50 o más cuadrangulares en la liga dominicana de béisbol y nace también un día como hoy 4 de abril de 1975 en Evansville en Evansville Scott Bruce Rowling Scott Rowling ex tercera base militó con los azulejos de Toronto rojos de Cincinnati entre otros equipos esas son las efemérides para hoy con esta información nos vamos a publicidad para superar los desafíos actuales necesitamos equipos que respalden tu trabajo por eso en la tienda de renta de Inca seguimos trabajando para apoyar las operaciones críticas en el sector comercial y agrícola para más información visítanos en arroba Inca renta al pausa y en breve retornamos con más del número 1 Abriendo el Juego Kiss 94.9 En Abriendo el Juego nos vamos a un tiempo pero en breve la información deportiva continúa Gracias Gracias. 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 Abriendo el Juego presenta Los Protagonistas. Estamos de regreso con más en esta mañana abriendo el juego Kiss 94.9 en este inicio de la semana laboral. Lunes 4 de abril del 2022. Y ya están por aquí. Saludamos por partida triple. A Ricardo Alberto Rodríguez Mella. Bien Ernesto Araujo Pueyo y a Tacha Carolina Peña. Buenos días. Miraya, saludos a todos los que están en sintonía en este lunes. Tartiguelo, hombre. Hoy hay muchísimas cosas de qué hablar. Baloncesto de la NBA. Baloncesto de la NCAA. NCAA porque hoy se lleva a cabo la final de la NCAA. Y el sábado se llevó a cabo una actividad histórica donde se retira uno de los mejores dirigentes de baloncesto en general. Olvídense de colegial en general las cosas de la vida. Enfrentándose a un debutante y terminó perdiendo. Antes de dar los buenos días a Vian y a Tacha, felicitar a Julio César, el emperador, que hoy está de cumpleaños. Es parte esencial de este equipo de trabajo, productor del espacio, control del espacio y co-dueño del Grupo Ultra. Felicidades, Julio. Buen día para Vian y para Natacha. Sí, buen día para todos. Felicidades para Julio. Julio es una parte ambiental de este espacio. Junto a Ricardo y este servidor. Julio es el otro miembro que está desde el día cero acá. Está desde antes. Fue uno de los productores de la destrucción de desayuno deportivo. ¡Oh, oh! Él fue el autor. Peleando con Orlandito. Proyecto fallido. Sí, sí. Pero se sumó a la causa, a la rebelde. ¿Qué buscaba Orlando aquel día? ¿Con un saco? Yo también con un saco. Parecía un mantecado con ese saco. El color no tiene sitio. No tiene sitio. Ah, ¿por qué el y el gato son panes? Sí. ¿Qué es lo que parecía? Un mantecado. Tiene una, chusco. Señores, pero Orlandito hasta ha hecho de DJ en Las Avillas. Ajá. Sí, sí. ¿Cómo? No, pues yo me enamoré. Él tiene un por ciento de todos los bonos ahora. Toda la firma de Las Avillas. Tú sabes, Julio. Felicidades. Tenemos que hacer el cumpleaños tuyo con la Aline de DJ. ¿Con la Aline de DJ? De DJ. Él tiene un segmento que se llama Los Años Dorados del Mambo. ¿Los Años Dorados? Los Años Dorados del Mambo. Del Mambo. Dese Omega, El Subjeto, Yucafri. De Quito, Yucafri. Estos muchachos, de verdad. ¿Qué es lo que han querido? Pero la pregunta es si Los Años, si El Mambo tuvo Años Dorados. Bueno, él sacó una recopilación ahí que yo dije, wow, y toda esa gente se pegaron. ¿Con eso es que viajan a San Francisco? Sí, una de las tantas. Hay otra que se llama Sancajeando la Bachata. Sancajeando la Bachata. Esos son nombres de él. Yo me he confundido y el regalo, en vez de traírselo a Julio, se lo traja a Batista. ¿Por qué? No, 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 no. A la Batista le gusta la viejadera. Sí, sí, sí. Vamos a un viaje. Sellando su pasaporte. Ese pasaporte tiene más sello que el de Luisito Comunica. Tengo una queja temprano de un oyente de siempre de este espacio. Mi querido La Sombra Roja está ahora mismo en sintonía. Y dice, y quiere que sea claro con esto, de que usted, don Juan Minaya, destaque la actuación de Robinson Cano, que el día de ayer se fue de 4-4, de Julio Yandel Rodríguez, que ayer fletó su tercer cuadrangular y su cuarto doble de este sprint. Y usted lo que hace es que destaca a los peloteros que les va mal. Y él quisiera que usted diga y mencione peloteros que tengan buenas actuaciones también. Bueno, yo mencioné de entrada en el introito aquí a The Punisher, que ayer la sacó, ¿verdad? La semana pasada te lo comiste con Yuca. Claro, me lo comí con Yuca, yo no voy a decir que no. Nada más hice tú comételo con Yuca para que empiece. Bueno, pero ¿cuánto está bateando? A Valparo. No, pero debe de empezar ahora. Ojalá. No, no. ¡Qué bueno! Sabiendo que usted lo acabó, sabemos lo que va a pasar. Bueno, Miguel Ángel Sano, boquetón, ayer la sacó. ¿Está bateando cuándo? 190. Pero la sacó y usted va a decir que estaba con 190. Está bien, pero está bateando 100. No puede pasar tan temprano hablar de eso. Bueno, pero yo lo destaque o no lo hice. Pregúntenle a Julio. Él le tiró su chiquita. Jeremy Peña, dije que la sacó y que estaba teniendo 389. Exacto, eso sí, eso sí. Eso lo destaque. Son buenas noticias para el lunes. Feliz inicio de semana. Usted debe venir con buenas noticias. No, pero yo vine con buenas noticias. Usted debe ser el único país del mundo donde los comentaritos deportivos le dicen el nombre al pelotero y después le dicen el apodo. Miguel Ángel Sano, boquetón. O sea, eso es parte de como que juega primera. Bueno, pero ese así es que lo conoce, ¿no? Rafael Levers, carita. Es obligado. Si tú no dices eso. No, 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 él es otra gente. Es otra gente. Boquetón, dice el Minaya. Oye, y la verdad es que ya el jueves llega la Grandes Ligas y de poco en poco van cortando peloteros, van mandándolos a ligas menores. Mucho que contar. En el fin de semana se hizo viral el tema de Oakland porque Oakland cambia a Chan Menea hasta el equipo de los padres de San Diego por dos prospectos que no están en el top ten de la organización y los padres tratando de sumar picheo. Bueno, y lo de lo del equipo de los atléticos y las Grandes Ligas, yo no sé, pero hay que revisarlo. Escuchen esto. Los atléticos al día de hoy tienen una nómina proyectada para la campaña 2022 de 33 millones de dólares. Al día de hoy hay seis peloteros, cinco, perdón, que ganan más que el equipo completo de Oakland. Dígase. Max Terzer con los Mets va a ganar 43 millones de dólares. Cody Seager con los Texas Rangers, 37.5. Anthony Rendón, 37.5. Con Anaheim. Jerry Cole, 36 millones con los Yankees y Carlos Correa, 35.1. Con los mellizos. Ellos cinco, repito, van a ganar más que la nómina completa de los atléticos de Oakland. O sea, cuando Anthony Rendón tenga un corredor en tercera cerca de la vez y decir, hey, manito, yo ganó más que todito ustedes juntos. Sí. Eso debe ser, o eso debe ser, no. Eso es una de las cosas que Grandes Ligas en el tiempo va a tener que corregir obligatoriamente. Y por eso es un paro. Tiene una chance. Porque es que es lo que dicen los peloteros. Eso es parte del paro. Es que tú tienes que gastar dinero para competir. Pero yo le voy a buscar una manera de regular eso un poquito más. Porque hay un salary cap o hay un mínimo, pero no es que tú estás obligado a cumplir con eso. No, no, y hay una repartición de dinero donde los equipos tocan dinero. No todos los equipos tienen la misma capacidad económica, porque no es verdad que Oakland tiene la misma capacidad económica, por ejemplo, que Boston, o que los Yankees de Nueva York, o que los Dodgers. Pero sí hay equipos que, como los atléticos de Oakland, no invierten. Así hay otros como Tampa. Tienen una filosofía. Los guardianes de Cleveland, ahora mismo. Por lo menos. Pero tú sabes que Cleveland tiene sus etapas en las cuales sí compita. Lo tuvo hace un par de años. Pero en el caso de Tampa, específicamente de Oakland, por lo menos tú puedes decir que son equipos que tratan de mantenerse competitivos, aún con la nómina baja. Sola. No está bien. No estamos diciendo que eso está bien de tener una nómina tan pírrica cuando tú tienes equipos que hacen una gran inversión dentro de sus rosters. Pero tenemos el caso de Pittsburgh y los Orioles, que simplemente tú sabes, tú sabes hoy que esa gente no van a hacer nada a progresar. Los dos peores equipos, por cierto, de Cleveland y los guardianes, no me acostumbro a decirles ese nombre, le dieron una extensión de contrato al dominicano Manuel Clácez, que es su cerrador. 20 millones. 20 millones por cinco temporadas. El acuerdo le va a dar 2 millones de dólares en bono de firma y 10 millones anuales en opciones del equipo para las campañas 27 y 28. O sea que aparte de la extensión, hay una opción del equipo de dos años, del 27 y 28, a Manuel Clácez que se ha caracterizado por tirar a 100 millas constantemente. Lamentablemente él está en ese equipo y la gente no lo ve, no lo destaca, él estuviese en algún otro equipo de la liga que sea competitivo y sería otra la historia. Lance Lean en el día de ayer confirmado, se perderá cuatro semanas, hay una operación en la rodilla, le provoca que le operen y al menos cuatro semanas. Tú sabes que hoy, hoy lunes, sale una entrevista con Michael Kay, donde él entrevista a Carlos Beltrán y la historia se hizo pública ayer, parte de, en el New York Times, por una cortesía que le hizo Michael Kay. Y Beltrán se abre con respecto al tema de los astros de Houston y dice, yo no sé por qué razón, a mí me, tuvieron que mencionar cuando yo hago una investigación con los oficiales de Grandes Ligas y se suponía que mi nombre no iba a salir porque solo iban a salir ejecutivos, oficiales y demás. Y a él lo mencionan, eso le provocó que él perdiera el trabajo con el equipo de los metros de Nueva York. También perdió el trabajo en su momento los que no eran jugadores, porque él era jugador en el equipo del año 2017. Como Alex Cora, como AJ Hinch, como el propio general manager, Jermon Lunghou, que es el único que al día de hoy no tiene trabajo. Y Beltrán dice, nosotros hicimos algo que el resto de los equipos estaba haciendo, lo único que lo hicimos fue un poquito mejor. Usaron la tecnología. Un poco mejor. Incluso dice, sí, es verdad, yo fui parte de los que hablé, de los que eficienticé el asunto. Pero es que igual que nosotros, nosotros veíamos como los del otro equipo, en otros estadios llegaban y nos damos cuenta que ellos también estaban haciendo lo mismo. ¿Pero a qué se refiere? Porque en el caso de Houston, se sabe que se usaron cosas más allá. En la pelota toda la vida ha existido y va a existir el tema de tratar de robarse señas. Es parte del juego. Lo que tú haces en el deporte es tratar de sacarle ventaja al otro sin que se den cuenta las autoridades. Eso es parte de... En el vaquebol tú empujas por atrás sin que te vean y trata de robarte la jugada y en la pelota también. Por eso yo tampoco me alarmo mucho con este tipo de temas. Pero hay que ver a qué él se refiere porque ellos usaban inclusive cierta tecnología. No, él dice que incluso ellos tuvieron que mover el monitor porque ellos lo tenían en el clubhouse, no al lado del logado, de que los otros equipos lo tenían al lado del logado. Y que era más fácil para los otros equipos poder pasar la seña que las que tenían ellos. Y a la Clara lo dijo, sí. Pusimos una cámara en el center field. Esa cámara se transmitía hasta el... hasta el lado del logado. Ahí y con unos botes de basura se pasaban la seña del corredor hasta el logado. Desde el logado había uno que daba un golpe y ya a partir de ahí usted conoce el resultado. Ahora es un trabajo, señores, porque tú pasaste el juego entero en eso. A este nivel de coordinación. Y con un play lleno. Y que dice que no era en todo momento el que lo hacían. Ok, ok. Qué buena aclaración porque todo el tiempo hubo un juego en eso. No, no, había guineas particulares, me imagino, cuando había movimientos y con el señor Díaz. Era un trabajo de inteligencia bien coordinado. Yo vuelvo y te digo. El problema con Grandes Ligas, y perdón que te interrumpa, Ricardo. Sí. Eso va a existir siempre. Lo que pasa es que tú cuentas con que Grandes Ligas como cuerpo gobernador del deporte tiene que estar un paso adelante en cuanto a qué tipo de cosas se pueden incorporar porque eso se ha hecho siempre. Lo único que ahora se le han metido ciertos recursos tecnológicos que no existían antes. Y si tú no estás adelante del tiempo, se te va a salir de control como eventualmente terminó pasando que salió todo eso. Incluso no sé si ustedes vieron también este fin de semana para que tú veas qué tanto tiempo duran Grandes Ligas en tomar acciones necesarias para modernizar el deporte. Ahora que los árbitros cuando se revisan jugada es que van a decir públicamente dentro del juego qué decisión se tomó. Antes se tomó una decisión y nadie entendía qué fue lo que decidieron ni por qué ni qué se alegó y todo el mundo en el estadio como que que ya lo hacen bien y lo hacen en el NFL siempre. A Nueva York. A mí lo que no me sorprende es que eso siga pasando en menores escalas. Yo fui de lo que no me sorprendí y vuelvo y digo ahora todo el mundo y en algún momento todo el mundo salió y señaló a Correa al tuve yo y eso lo debatí con Manuel yo mantengo mi posición en un equipo llámese pelota baloncesto como usted lo quiera llamar que en contubernio se estén haciendo este tipo de cosas difícil que tú salgas y digas no yo no lo voy a hacer muy difícil y no creo tampoco y es por donde me voy con Beltrán es que yo ya no he sido el único yo estoy con su historia y claro que habían otro mecanismo otro mecanismo y yo no creo yo no creo que el dueño no supiera nada de eso. Trevor Bauer dijo Trevor Bauer grabó un video de YouTube un juego luego de que Tati se la sacó y dijo que Tati le robaba la seña que Tati miraba para atrás y que eso él no se lo permitía que perreara lo que él quiera pero que ese tipo de cosas eran en contra de la ética y de los códigos del béisbol sí, sácamela como tú quieras pero eso no me lo hagas tú, el ser humano trata sobre todo en competencia de sacar cierta ventaja que esté bien o mal ya es otra cosa sí, sí pero es parte es parte del juego y tú sabes que lo peor de esa situación en el momento fue que a este tipo le tocó dar la cara una temporada completa y lo que resta de sus carreras con ese señalamiento por parte de todo el mundo tú sabes que también Brian Cashman dijo que que no le gustan haciendo referencia obviamente al caso de los astros que la gente perciba que los yankees no van a desde los mil nueve a una serie mundial diciendo que ellos pudieron haberlo hecho el año en el cual se enfrentaron a los astros y ya tú sabes todo el mundo hablando porque también hay un caso con los yankees de una carta o de una carta del comisionado de los yankees hablando de un tema de que ellos en un momento usaban los Apple Watch y tabletas para ese tipo de robo de seño y eso y una carta que quedó sellada que no nadie ha tenido acceso público a eso y que precisamente toque ese tema por ahí exacto vamos a hacer la pausa y entonces venimos a hablar de más no es un deporte como tal pero si para los hombres es la novela deportiva de la vida oye pero cuantos analistas de lucha hay Wrestlemania ayer olió Stone Cold Steve Austin no dormía ayer la carrera más grande que tiene la lucha pues bueno parte de Wrestlemania hay mucha gente que tiene pasión por las cosas en particular a usted no le gusta la lucha tampoco no no usted no tiene pasión por nada a mí no me gusta la lucha Manuel Acevedo es un fiebrú Fabrizio Gheraldino eso está mal no yo no lo veo mal pero que yo no sabía que había pero yo no sabía que había tantos tantos expertos agárralo este tiene tiene que tener una vida oscura que nosotros conocemos que de alguna manera algo le gusta mucho a él que aquí no lo puede decir y tampoco eso lo sabemos pero te vamos a descubrir te vamos a descubrir ¿tiene su servicio de inteligencia usted? búsquelo páguelo yo sí sé este de los la película gringa de 80 a 90 que los tiempos tenían su vida oscura y cuando tú entraba en un cuarto lo tenían lleno de póster de mujer en sí esa es una presunción que no puede probar en abriendo el juego nos vamos a un tiempo pero en breve la información deportiva continúa búsqueda 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 Gracias. 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 Que es 94.9 Podcast y Playlist con las canciones más solicitadas, actualizadas todas las semanas. Que es 94.9 Estás escuchando Abriendo el Juego por Kiss 94.9 Abriendo el Juego. Cada partido tiene su esencia, su jugador destacado y aquí lo analizamos a profundidad. Abriendo el Juego presenta Los Protagonistas. Y entonces de vuelta con más en esta mañana Kiss 24.9. Recuerda que tienes que usar ontol para cualquier tipo de dolor muscular. Después de que usted ayer jugó golf, mi hermano José Olivero, mejor conocido como el Coco. Tienes que usar ontol. Mira que a Olivero le gusta el ontol en spray porque tiene un dolor de espalda y entonces se ve muy feo un hombre untándole. Sobándolo. Sobándolo después del hoyo 18. Es complicado. Y por eso. Pero se lo hace en el hoyo 17. No, porque él culmina su ronda. El hoyo 19. El hoyo 19 es el hoyo más importante. Hay que se traguea. El dominicano es tan particular. Yo quiero que en algún momento. El dominicano a todos los deportes le pone el hurrón. Yo no había visto que los golfistas a matar en un momento se sincericen y digan cuánto empiezan a jugar golf por el posjuego. ¿En qué porcentaje? Oye, que yo me he enterado ahora. Si tú haces un hoyo en uno en el juego, tú tienes que pagarle la bebida a todo el que está cerca. Tienes que pagarla tú. Sí. Son cobros. Ah, no, pero así. Tenemos amigos nosotros que otro día hizo un hoyo en uno. Y gastó como 40 mil pesos en la cuenta. Yo tengo un amigo que hizo un hoyo en uno. El que no bebe, bebe. Sí, claro, claro. Pero me imagino que del Forza, aunque salen a jugar, que tienen que pagarlos. No, porque tienen como una liga. Ah, de la liga. A todos los que salieron en la liga ese día, que eran como nueve. Arranquen. ¿Cuánto gastó eso? Renta mil pesos. Yo tengo un amigo mío que hizo un hoyo en uno y tuvo que pagar partos. Ok. Señor. ¿Qué problema, señores? También ya están disponibles. Mira, escúzame, escúzame rápido. Diga, diga, diga. Stone Cold fue parte del WrestleMania, que fue sábado y domingo, gracias a Rafael O'Vallez Jr., que es un experto de la lucha libre. Yo no soy de la aire. Pero para mí no soy de la clase. Fuera de la aire. Pero loco. Y que el sábado estuvo Logan Paul debutando y que ayer estaba también Johnny Knoxville de Jackass. ¿Qué? Y que Stone Cold peleó el sábado. Es uno loco. Un locazo. Peleó el sábado y ayer apareció otra vez y le hizo el stoner a Vince McMahon. El stoner de la patada. Y que el que le da en los pies. Y después se los lleva. Exactamente. La paralizadora. La roca. Yo recuerdo que la roca, con los narradores en español, lo llevaba al fondo del abismo roqueñoso. Exactamente. Sí, claro. Muy duro. Y Triple H también tenía uno. Ah, bueno. El pedigrín. Y se anuncia que el Undertaker entra en el Salón de la Fama de la Lucha Libre y también de que se retira Triple H. Espero que en tres años lo vuelva a hacer. Hay que más se retiro. Hay que más se retiro. Un evento de eso lo traen. Claro, claro. Digan, ¿qué chaqueta hay? Porque ya está disponible en Lidon Shop, allá en San Bill. Ya están de regreso las camisetas de Dominicana de la serie del Caribe. Que fue un boom esa camiseta. Todo el mundo comprándola durante la serie del Caribe. Se llegaron hasta agotar. Así que ya nuevamente están disponibles allá en Lidon Shop, en San Bill. Miren, ¿puedo saludar a una persona que siempre está conectado con nosotros? Salúdalo, mentirosín. Ey, ey. Y tuve un trato, una deferencia ayer que me topé con él en el Parque de las Praderas. Mi amigo y hermano, antes que ustedes me digan lambonazo, Manuel Mora. Así que este saludo para él, para Manuel, que gracias por siempre estar con nosotros. Me dice que no se pierde desde el principio hasta el final. ¿Usted se lo encontró caminando? Sí, sí. ¿Cuántos kilómetros hizo ayer? Hice unos ocho kilómetros. Habladorazo. Bueno, podemos llamarlo y si él me desmiente... Ah, por Dios. Y si él me desmiente aquí en el aire, yo vengo y trabajo gratis durante el resto de por vida. No puede ser, por Dios. No, 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 porque la verdad... ¿Cómo me llamé, compadre? ¿Ocho kilómetros hiciste? Sí, ocho. Está bien, entonces. Miren, señor. ¿Va a costar lo hace un ocho kilómetros? Miren, señores. A mí, antes de ya de empezar la temporada de Grandes Líos, que arranca este jueves. No, no, porque espérense. Hay que hablar. Ustedes tienen miedo de hablar. Ahí viene esa lítere. Ey, ey. Me preocupa mucho Víctor Robles. Qué barbaridad. Víctor Robles, en este sprint training. Oigan estos números. Ustedes han pensado que en el sprint training, de verdad. Pero espérense. Pero, pero, pero me permite la güera. No, no, no. El sprint training reducido. Ocho partidos. ¿En ocho juegos? Él está bateando 111. ¿Pero por ocho juegos? Pero me permite el argumento, por favor. Permíteme desmenuzar parte de lo que tengo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es barbaridad. En ocho partidos. Y el histriónico soy yo. Siga, siga. En ocho partidos, este caballero está bateando apenas 111. Yo no sé si da para comprar una libra de sal, pero no da. En 31 turnos. ¿Por qué una libra de sal? Digo, perdón. En ocho partidos. El hombre tiene 18 turnos. Batea 111. Un OVP de 2.73. Eso no es referencia. 18 turnos. Está bien, pero yo quiero que usted me explique ahora. Hemos visto las últimas tres temporadas desmenuzar o bajar la producción de este muchacho. En el 2019 tuvo 2.55 de promedio. 17 honrones, 65 remolcadas. Bien. Pero luego, 2020, una temporada recortada por la pandemia en 52 juegos. El hombre batió apenas 220. 3 honrones, 15 remolcadas. El año pasado, en 107 juegos, el hombre agotó un total de 315 turnos. Bateó 203 solamente. Tuvo 2 honrones y 19 remolcadas. Y un OVP de 310. Por Dios, uno comienza a azarar. Pero no es azarar. Yo estoy diciendo que me preocupa. No, hombre. Un malo a la baja. Oye, los Lakers están al borde de la descalificación. Sí, y se van a quedar afuera. Hoy se juega final de NCAA. Claro. El sábado se retiró Coach K. Claro. Se comprometió Carlos de la Mota. Sí. Y usted está hablando de que de Víctor Robles, que con ocho jugadores batea a 111. No. Eso es ganas de joder. Eso es una patada de la suerte. ¿Cuál? Porque ustedes nos han dicho que cuando me una ya agarra una gente ahí empieza a batir. Nosotros no decimos el resultado. Bueno, pero que yo dije el año pasado de varios peloteros mientras estuvo la temporada. No se dieron. Comienzo a mencionar nombres. Mira, amigo. Mira, el sábado. Comienzo a mencionar nombres. Gregor y Polanco. ¿Dónde están? Amigo. Amigo. Hay que hacer la pausa. Yo no. Y yo voy a cobrar cuartos. Amigo. Que destacar esto. Ajá. Ajá. El sábado empezó la liga de Taiwán. Vamos a destacarla. Sí. Allá hay un grupo de muchachos dominicanos. Usted podría venir aquí. No, la va a destacar cuando le vayan mal. Eso es lo que yo te digo. Que la vayan mal. La va a destacar. Mira, allá va a estar Javier Batista. Sí. Que no jugó en el invierno. Que debió jugar. No, pero lo dejaron libre, amigo. Está bien. ¿Quién? El guachimán del invierno. ¿Gregorio este fin de semana la sacó? Espere. Eso en Japón. Sí, en Japón. José de Paula también va a estar en Taiwán. Johan Flande. Keuri Meyes, ese de los toros. Flandes del Licei. Francisco Peña, de las Águilas Sibaeñas. Rodney Rodríguez, de las Águilas Sibaeñas. Wilín Rosario, de los Gigantes del Sibao. Henry Sosa, que pertenece aquí a las estrellas orientales. Serán parte de los dominicanos que estarán jugando en la liga de Taiwán. Se llama la liga de bíjol profesional de China, pero juegan en Taiwán. Sí, sí, sí. Qué bueno que estén buscando su moro por allá. Eso, ¿desta qué? Eso, que hay también historias bonitas. Hemos dicho que están haciendo un gran sacrificio, que dejan su familia. Van hasta allá a buscarse el moro. No todo es triste. No todo es triste. Es salir una vera complicada. Sí. Inclusive, los políticos dominicanos dejaron de ir. Sí, dejaron de ir. Es un momento, pero ya... Parece que el tema se arregló. Sí, sí, sí. Porque había un tema de apuestas. ¿Ustedes recuerdan un caso famoso? Sí, yo sé que usted lo iba a mencionar. Hay unas situaciones alrededor de... Leo, por mí tiene que se te olvidara. No, no. O hay una situación de apuestas que involucra el tema delicado. Francisco Peña tuvo que pasar por una cuarentena. Allá. Llegó y tuvieron que dejarlo dos semanas en una habitación. Y él mismo improvisó una caja de bateos en la habitación. Se la buscó. O sea, buscando la manera de Rodney Rodríguez. Que también subió un par de fotos y videos. El felino de Maho. Sí. Y siendo... Oye, es un sacrificio grande ese que un país. Tiene que irse tan lejos para allá. Porque no solamente es lo lejos. Es que la diferencia horaria complica. Todo. Cuando... La cultura, la comida, el idioma. Ahora mismo allá son las nueve de la noche. Entonces tú tienes que... Es un mes negocio. Algunos se van con su familia. Otros no. No. Otros se van solos. Y muchos que no aguantan más de un año, dos años allá. No, y algunos no aguantan dos meses. Exactamente. Oye, ¿tú crees que fue así? Exactamente. Bueno, hubo un amigo de nosotros que entrevistamos en el podcast que dice... No lo aguanté. No lo aguanté. Se van. El propio Juan Francisco dijo... No, es que es muy difícil eso. Es muy difícil. Vamos a hacer la pausa. ¿Vio el compromiso de la mota con la comunicadora a la que lee noticias? No, no lo vi. No lo vio. Pero sí vio a Víctor Robles. Coge ahí. Exacto. Está bien. Vamos a la pausa. ¿Qué es ahí con nosotros en esta mañana? Abriendo el juego. Aquí hizo 24.9. En Abriendo el Juego, nos vamos a un tiempo. Pero en breve, la información deportiva continúa. No lo vio. 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 Gracias. 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 KISS 94.9 Estás escuchando Abriendo el Juego Por KISS 94.9 Abriendo el Juego Estás escuchando Abriendo el Juego Y esto se devuelve con más en esta mañana KISS 24.9 En el día de hoy vamos a invitarle a que también se vea su electrolite Yo me tuve que beber uno de sábado para domingo porque me dio una jumbeta tremenda Ajá Ah, sí El blog también se ve una amor azul Pero lo planifiqué Sabía que me iba a dar un par de tragos porque me los merecía O sea, fuiste un borracho consciente Por supuesto Sabía que me iba a dar un par de tragos Tuve mi conductor designado incluso Y dijo, oye, arranca tú Hay que beber electrolite Ah, pero arameo Blup, 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 blup Espérate, tú Listo Tú hablas lenguas Arameo, hebreo Dos de coco Se van los fines de semana y se llevan, aparte de su bebida Sí Se llevan su electrolite Como debe ser Vamos a ser conscientes A la mano derecha Necesitamos gente consciente O amigos que, bueno, ese grupo de juega golf Olivero, Pedro Rosa Ese grupo se bebe su electrolite Totalmente Además de que se lo beben En el proceso de jugar Ajá Para mantenerse hidratado Y luego de Para mantenerse nítido Blup, 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 blup Por cierto, en el día de hoy está de cumpleaños Un amigo nuestro Y que también usa electrolite El emperador Bueno, además es el emperador Juan Ferrer está de cumpleaños hoy ¿Qué? ¿Ah, sí? Sí, señor Dice él que lo felicite a usted Ah, pero claro Ese es mío Es suyo Feliz cumpleaños a Juan Ferrer Es suyo Que disfruten mucho Y que ojalá La noche la disfruten tanto Que tenga que beberle el torneo mañana Exactamente Y él se lo bebe igual Exactamente Felicidades para Ferrer Que es un amigo de este programa Y amigo de nosotros Sí, sí, sí A saludos para Aaron D.H. Que está ahora mismo en el Hilton Garden Inn De la ciudad de Washington, D.C. ¿Cómo? Está en sintonía Y nos manda Una foto Escuchando Abriendo el Juego Fuera del País Un saludo para todos los que escuchan Abriendo el Juego En Estados Unidos Y en Europa Sí, señor ¿Hay alguno en Asia? Ayer No jugó LeBron James No Pero Los Ángeles Lakers Volvieron a caer Esta vez con una buena acción De parte de Anthony Davis Una de Russell Westbrook El partido que ellos Caramba Perdieron fue el del viernes Con la vuelta de Davis Y con LeBron en cancha Ante los Pelicans Ante New Orleans Y lo pierden Luego de que los Pelicans En el último cuarto Ese partido llegó Por un punto Al último cuarto Y no pudieron Hueso que iba en un momento En la mitad De 7-1 de campo Juego malo Para los Lakers LeBron perdió 6 pelotas En ese juego Por cierto Y los Lakers Ahí yo creo Que sentenciaron Su distancia Ante New Orleans Y ahora quedando Pensando en el puesto Número 10 Que tiene San Antonio Si Yo creo A mi me parece Que ya Digo ya Pero eso Desde hace un tiempo Que Debe de Examinarse Como un intento fallido El equipo Los Lakers Un intento fallido De reclutar A Westbrook Porque ya Anthony Davis Estaba ahí Ya Anthony Davis Fue campeón Con LeBron De reclutar a Westbrook Es un intento fallido Échale la culpa A quien usted quiera Rompelín que es el gerente General del equipo Pero Han surgido ciertos rumores Que dan a conocer Que James Fue que Empujó El trato Para que Westbrook Llegara al equipo De los Lakers Échale la culpa A quien usted quiera Yo creo que no es hora De señalar Pero si para mi Ya es un intento fallido Porque Si ellos hacen una corrida A los Lakers Le quedan 4 juegos Yo le voy a decir ahora Contra quien le quedan Los 4 juegos Para que ustedes vean El grado de dificultad Que tienen los Lakers Para clasificar Y jugar play-in Hoy los Lakers Están fuera del play-in Y afuera Se quedaran En el lugar Número 11 En el lugar Número 11 A 2 juegos De San Antonio Quedándole 4 Por jugar Exacto Yo te voy a darle San Antonio Hoy es el calendario De los Lakers A ver Los Lakers Vuelven a la pista Mañana Martes Contra El mejor equipo Del baloncesto De la NBA Que es el equipo De Phoenix El único equipo Que ha ganado 60 victorias En la temporada Juegan El jueves Contra Golden State Que ha sido Un mucho mejor equipo Que ellos En toda la temporada El único juego En el papel Ganable Es el juego Del viernes O sea Jugarían en noches Consecutivas Ese día juegan Contra Oklahoma Y para cerrar Y para cerrar la temporada Domingo Juegan contra Denver Que en el día de ayer De la mano de Jokic Que no tuvieron forma De detenerlo ayer Dio un concierto De baloncesto ayer Cierra la temporada Contra el equipo De Denver San Antonio San Antonio San Antonio Tiene partidos Ante Denver Mañana Ante Minnesota El jueves El sábado Ante Golden State Y el domingo Ante Dallas Esos cuatro juegos Son duros Para San Antonio Duros Complicados Pero la ventaja Que tienen ellos Al día de hoy Es que pueden perder Hasta dos juegos Los Lakers Tienen que ganar Por lo menos Todos los partidos Ellos perder dos Y todavía estarían empatados Y empatados Pasa San Antonio O sea Repito El calendario Hoy a San Antonio Si les complica Son cuatro juegos Contra cuatro equipos Que están hoy Por encima de ellos En la clasificación Pero Tienen ventaja De dos juegos O sea Ellos tendrían Que perder tres partidos Ganar apenas uno Que los Lakers Se lo ganen todos Para que haya forma De que los Lakers Le pasen Porque repito De terminar empatados Ellos Pasarían Hoy Viendo el calendario Restante De ambos equipos El único conjunto Que tú dices No, no Los Lakers Deben de ganarle Es Oklahoma Por lo menos Dijo lo mismo El viernes pasado Cuando enfrentaron A New Orleans Y dijo No, no Yo tenía que ganar Al nivel de seguro Ahí está No le pudieron ganar Al nivel de Viz Yo te voy a decir algo Tiene que ser Una lesión Muy grave Del Ebrón de Tobillo Para él perderse Juegos debido a muerte El de ayer Para que te dejen fuera Como el del juego de ayer El jugó el viernes Jugó muy bien Por cierto Ayer Otra vez Y es nada raro eso Los fanáticos De los Lakers Se pusieron la mano En la cabeza Porque en una jugada Anthony Davis Pisa a un defensor Y se vuelve a doblar El tobillo Como es de porcelana Inmediatamente Vino el temor Yo no sé que tanto temor Ya porque los Lakers No van a competir Independientemente De que clasifiquen Yo no creo Que ese equipo Como está estructurado Y como ha funcionado Vaya a competir Igual el video Ya hay que tomarlo Como un intento fallido De tratar de lograr Un Big 3 Que fue un fracaso En cuanto a resultados Se refiere Porque al día de hoy Tienen 16 juegos Por debajo de 500 Oye esto Wow Desde el 7 de enero Los Lakers Tienen 28 derrotas De 38 Se han ganado 10 juegos Exactamente 10 de 28 Han perdido 28 10 de 38 10 y 28 Wow Exactamente 28 de 38 Afuera están Y se quedarán afuera Preparen Preparen ya El reiki La canción ahí De Héctor Labore Todo tiene su final Pero yo veo Como tú estás saboreando Eso No pero que están afuera Y se quedarán afuera Yo lo siento Por varios amigos Slakerianos Manuel Acevedo Y otros más Eso que le gusta Domingo Alonso Y otros Atacar A gente que tiene equipo Gente que sigue tendencias Atacar Le regrese Y gozarse de eso El gozo El sufrimiento Yo no Porque lo tengo que decir El sufrimiento ajeno Mírate la cara perverso No no Sucio Ay mira el ciso así Saludos para Aníbal Mauricio Que está escuchando el programa En Estados Unidos Me dice que lo escucha a diario Ahí me mandó Una foto que está Escuchando el programa Ahí está En Boston Y me gusta esta historia Porque así que la gente Tiene que evolucionar en el tiempo Jan Maríñez Está escuchándolo Pero oye lo de Jan ¿Por dónde anda Jan Maríñez? Jan está Va a jugar en AAA Con el equipo de los Medias Blancas Ajá Pero oye lo que está haciendo Jan Jan está pichando Y en su tiempo libre Está estudiando para ser Coordinador de picheo Ah que bueno Del conjunto O sea ya hablaron con él Le dijeron Mira nosotros queremos que tú En el tiempo Te quede como coordinador De picheo Y como asistente De picheo Y coordinador Para los peloteros Latinos jóvenes No solamente con los dominicanos Con los latinos Se está capacitando Y se está capacitando Para eso Y en su tiempo libre Está estudiando para ello Bueno Saludos para Jan Maríñez No se ve unos aguacates Pero lo queremos así Está en sintonía Siempre sintoniza el deporte En general Porque me escriben Como yo estoy transmitiendo En la verdad Desde Chile Dice Félix el Grande Sí Eso es en YouTube Y en España Dice Wilson Almonte Sabía que tú venías Por cierto Lebrón amaneció hoy Otra vez siendo líder de puntos Le lleva una décima A Joel Embiid Terminó la jornada Sin jugar Promediando 30,3 puntos por juego Y Joel Embiid 30,2 Giannis 30,1 Eso es que dándole 4 juegos A cada uno Joel te apuesto Ayer una jornada Ayer una jornada larguísima En la NBA Donde pasaron muchísimas cosas Ayer volvió Kyle Aubrey a Toronto Lo vacionaron de pie Miami ganó Cantidad de juegos De la NBA Ganaron los Celtics Arraterando Otra vez Boston ganó Boston ganó Y Boston hoy Está segundo En el este Milwaukee Tercero Conjunto con Filadelfia Los dos A medio juego De Boston Vamos a hacer la pausa Escucha Perdón Escucha lo que dijo Pero me permite Por favor Estoy diciendo textualmente Algunas de las cosas Que ha hecho O dicho Están por debajo de él Al menos Desde mi punto de vista Compartió Yabar Que el sábado Le entregó A Carmelo Anthony Un renovado trofeo Bajo su nombre Que destaca La labor De justicia Social Ha hecho Grandes cosas Pero está A ambos lados De la valla Me cuesta Aceptar Eso Cuando siempre Se ha comprometido Con visiones Alternativas En cada asunto Es difícil Saber Donde está Realmente Tienes que revisar Su postura Cada vez Le preguntaron Insistentemente A que usted se refiere Le dijo Que no está Con Diego Fue amigo Fue amigo Fue amigo El si en algún momento Criticó a Lebron Agriamente Por un tiro Que Lebron mete Baila en la cancha Y el dijo A los grandes No le luce hacer eso Fue directo Ahí Yabar Dijo A los tipos Al GOAT Como él lo llama A la cámara No le luce hacer Ese tipo de cosas Ahí si Yabar Fue directo Pero ahora yo no entendí Que fue lo que dijo Yo no sé Que fue lo que dijo Vamos a hacer la pausa Comercial En Abriendo el Juego Nos vamos a un tiempo Pero en breve La información deportiva continúa Gracias 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 Y esto se hace vuelta Con más En esta mañana Quiso 24.9 Vámonos con la gente El 221 2116 Estás medio lento Y sin energía Si Gregorio Castro No te concentras Hace el favor Y buscate un Fortimal La mejor fuente de Omega Con vitaminas A y D Tracto de mal De aceite de hígado De bacalao Deja de estar Con ese cuerpo agotado Y cansado Ahí en Lidon Shop Levántate Y a ti también Que te falta vigor No te puede estar Vuelto un disparate Usa Fortimal Un brazo de poder En cada cucharada Además que es Fortimal Reconstituyente Anticatarral Y vitaminoso Ah, pues yo necesito Eso en mi vida Y para no me lo dijeron antes Esta noche A las 9.20 de la noche Hora de República Dominicana Se juega el partido final De la NCAA Entre North Carolina Universidad Que han agresado Los Tar Heels Contra una número uno De la nación Que es Kansas Pero yo creo que la final Fue el sábado ¿Verdad? Para mucha gente Que juegazo North Carolina Contra Duke Yo vi una entrevista Que le hizo Grand Hill Previo al juego A Coach K Y a Hubert Davis Hubert Davis Dirigente de North Carolina Debutante Juntos los dos Hablando de las cosas Que ellos creían Y que Hubert Davis Admiraba de Coach K Y viceversa Davis Debutando Elimina a un tipo Que es discutiblemente El tipo Más El más referente De la historia De la NCAA Yo vi parte del juego Y vi el cierre Del juego Óyeme Una llamada Extraña Cambio el juego La del Fao y Vale Que no le dieron Continuación Pitaron Fao Se vio Para mi claro Que el tipo Para el pique Cuando tu paras el pique Y vas con moción Al aro Hay continuación Eliminaron a continuación Ahí el juego se empataba Exacto Y podía cambiar el juego Y por parte de North Carolina El que los enterró Fue el armarocillo El IJ Davis Que le dio un triple Que le sacó el aire A todo el vivo en Duke Último partido de Banchero Con Duke Indudablemente Ese tipo es un Es un seguro Pick número Entre el top 5 Y yo si creo que es el tipo Que está más listo Para jugar en NBA Tuviste la combinación Que tiene Banchero La combinación de Banchero Es Africana e Italiana Su mamá jugó baloncesto Su papá es italiano De los italianos Que emigraron a Estados Unidos Y se casó Con su mamá Que es africana Que jugó baloncesto Inclusive de la NCWA Tres físicos para jugar Hoy quinteto En la NBA 6-9 Sin duda Luego depurado Hola buenos días Sí buen día muchachos Sí El inicio de semana Ian, Ricardo, Natacha Y mi Naya Que está tirando fuego Oh my god Naya déjalo ver que el tranquilo Ya que ya nosotros Soltamos esto Gustavo No, no me estoy riendo Pero te noto Como más resignado Porque las semanas Las semanas anteriores Tú estabas con un pico Pero ya como que Tú aceptaste El destino No, ya, ya Porque dime tú Si tú me dijeras Hubiera una esperanza Pero mira Se derrota a pisar Ni en el fondo de tu alma Tú no ves como Un resurgir No, ya Vamos a tirar para el año que viene Y que hagan una limpieza Fony Juan ahí Oh, oh Miren muchachos Una preguntita Para un compañero mío aquí Ustedes ven Que la serie mundial Es como evento Alguno En el deporte final Es lo más grande Dígase por encima del fútbol Y la NBA No Y que si el trofeo de MLB Ese es más llamativo de todo El trofeo per se Sí, el per se exactamente El trofeo más chulo A la vuelta del mundo Va a ser el de la Copa del Mundo Mira Que el trofeo de Grandes Ligas Es muy bonito Es bellísimo Muy bonito Pero no, no Que el Super Bowl Es lo último el muñequito Como final de una liga No Es lo último el muñequito Lo último Sí, porque el Super Bowl para Bueno, el Super Bowl Es muy de lo americano Pero ya se ha hecho Un deporte Es que el evento El Super Bowl Es el evento como tal Lo ve todo el mundo Lo ve todo el vivo Y tú desde ya sabes Dónde va a ser Cómo va a ser Tú va a comprar boletas Es un juego Es un solo juego Un trofeo Es igual que una final De un mundial Y una final de Champions Porque el tema de la Gran de Liga El que no ve pelota No ve la final de la Gran de Liga Scott Boras tiene un punto con eso Y yo lo compro De verdad Y es llevar la serie mundial A un estadio Que desde ya tú sepas Que se va a jugar en Arizona Como la Champions Y que sea una fiesta Una fiesta Como la Champions Tú te vayas 10 días La Champions se sabe Dónde va a ser la final Del año que viene Pero igual Es como se logró En el 2020 En el año de la pandemia En Texas Que se tuvo que jugar En un solo estadio Ya Sabía todo el mundo Lo que se iba a hacer Listo Y era un territorio Prácticamente neutro Totalmente Ah que coincida Con que en el mismo estadio Llegué el equipo Magnífico Pero no Creo que No fue en Texas O en Atlanta Uno o los dos Texas La realidad es esa Yo a mí me gustaría Ver la serie mundial De esa forma Hay que cambiar el asunto Por ejemplo A mí me gustaría Ver una serie mundial En Seattle Seattle Esa ciudad Que nunca ha albergado Un partido de serie mundial Que ve el frío Que pueda ser En esa época Hola buenos días Aunque Seattle Este echado Va el radio Si exacto Si Aló Si Para lo del clásico Hermano Para cuando ya Uno tiene que alistarnos Un ejemplo Yo iba a ir En la otra Hace cuatro años Haz el radio Por favor Si puedes Si ok Cuatro años Pero Por No se me presentan Pero ya uno Tiene que ir alistándose En un mes No papi Tú eres que conocer Tus ahorros Y los ingresos Que te vayas a tener De aquí hasta allá Pero yo entiendo Que Que cada quien Tiene su propio plan De ahorro Yo creo que él dice Es Porque no han salido El calendario Es el tema El calendario No ha salido todavía Eso de aquí Antes de verano Sale Pero tú sabes Que el clásico Va a ser en marzo O sea independientemente De que sean El 10 de marzo El 12 o el 15 Va a ser en marzo Una ronda No menos De 1800 dólares Tiene que salir Vaya calculando usted La primera Y está un año de eso Si Hasta 11 meses de eso Eso con boleta asegurada Con boleto aéreo Alojamiento ahí en Miami Y demás Depende de tus pretensiones nocturnas También Que saque su permiso También ¿Cómo? Que saque su permiso No pues se lo vive con su mamá Y se ve con un hombre viejo No, no Yo estoy Bueno Este hombre Ando cogerla con eso ¿Y por qué tú dices Bueno Natacha? No, no Nada ¿Qué pasó? Veo malicia en sus palabras ¿Tú conoces amigas Que le dan permiso Amigo ¿Cómo fue? ¿Tú conoces? ¿Tienes amigas Que le dan permiso A sus maridos? No, pero vi un caso El fin de semana pasado De alguien que estaba hablando De que quería ir a uno De los elementos Que se quiere armar La Fórmula 1 Ahí sí Con Aurelio Ay sí Hubo uno Que lo apiaron En el Twitter Oye Pero es que Convención a todo el mundo Nuestro amigo Carlos Rosario Lo conocemos Ah, pero tú lo conoces Sí, yo lo conozco Hemos jugado a baloncesto Hemos jugado a baloncesto En Esterello Nada Hola, qué buena Es la más ¿Qué fue lo que pasó? Que ella le respondió a él Entendiendo que le estaba Respondiendo en privado Y le puso en público El tipo pone Anótenme para el coro De la Fórmula 1 Quiero aprender del deporte Y beber En mayúscula beber Y taggear El grupo entero La señora Su esposa le dice Que te apunten Para dónde ¿Quién te dio permiso? Te faltan muchos Papi Puntos a ti ¿Me respondió en público? Bueno, quien le estaba Respondiendo en privado A él Y sin querer Lo puso público Y se le hizo lío Ahora le han entrado Ese muchacho Ese hombre es un Ese es un macho Él tiene un Papi Puntos Él tiene un Papi Puntos Él me dijo Me escribió en privado Él me dijo Señores Yo soy la burla completa De la empresa De los grupos de WhatsApp De la Liga de Baqueo Yo participo Por favor Ya están invitados los dos Para que él no tenga Que tener problemas Están invitados los dos Ok Y el balance de Papi Puntos Que en cuanto está O sea que él no puede ir solo Al final Él le va a llevar su permiso Ok Hola, buenos días Buenos días, bien Sí Italia Cuenta Italia Cuenta Italia Quiero hacer dos preguntas La primera ¿Crido Arte está lesionado? Sí Ah, no Porque yo miro Y no lo veo en juego Ni nada La otra es ¿Cuándo es que van a ser clásicos? Porque yo quiero Yo voy a ver si me dan El permiso para ahí también En marzo Eso es en marzo El año que viene 23 Ok Yo siempre ando con mi permiso También Así no tengo que pedirlo Exacto Lo escucho en línea Gracias a ti Hombre inteligente Caramba Hubo una Una imagen viral Fue del mundial de Rusia Donde hubo un grupo de mexicanos Que andaban con un Claro Un amigo de cartón Andaban cuatro Y un cartón Y un cartón Y un cartón Y se lo llevaba a todos lados Y el bebé Y el aletado Y a todos lados Y fue que al tipo Por más le dieron permiso Exactamente Oye 2-21-21-16 Solo tengo que comunicarse Con nosotros En el día de ayer Miami ganó su juego Su cuarto en forma consecutiva Se mantienen en el primer lugar De la conferencia del este Un primer lugar Y un segundo lugar Que no quiere nadie Porque la verdad es que Se podrían cruzar Contra el equipo de Brooklyn Que sería un match muy complicado Mientras tanto Milwaukee perdió su segundo Y está en tercer lugar Y Filadelfia También anda en cuarto puesto Hoy Chicago y Toronto Están empatados En la quinta posición Que Terminará por dejar ver Quién será La verdad es que La conferencia del este Está vuelta una locura Milwaukee y Filadelfia Están empatados En segundo lugar Y Chicago y Toronto también En tercer lugar A medio juego es el segundo Sí, porque está Boston el segundo Exactamente Boston el segundo Miami en primero Se está terminando De una forma increíble Hace tiempo Porque el este Nada más le quedan tres juegos Y luego a Atlanta, Chicago A Charlotte y a Brooklyn Le quedan cuatro juegos Y el décimo que está Brooklyn Sí, está décimo Está décimo Brooklyn Estamos dando la cosa con calma Hola Con calma Buen día Fue la decisión errónea ¿Por qué? Porque él tuvo la oportunidad Habla de ellos Murieron Pero ustedes tienen que respetar Al coach De los Clippers Tyron Luke Es uno de los mejores coaches Que hay en la NBA Ustedes le deben su respeto a Tyron Luke Pero ¿Por qué tú te hablas de ustedes? No, todos ustedes Que lo he visto faltando De respeto a Tyron Luke Y Tyron Luke Es uno de los mejores coaches Que hay en la NBA Nosotros hablamos la última vez Nosotros hablamos la última vez De Tyron Luke Papi Y hablamos del buen trabajo Que había hecho O sea, no sé por qué Tú sacas el comentario De que Ustedes Ustedes Le faltaron el respeto a Tyron Luke Ah, pues también se lo faltaron Ok, se lo faltamos Entonces el respeto a Tyron Luke Ya ¿Y qué vamos a hacer? Entonces se levantó la boche No tiene que levantarse tranquilo La semana pasada Hablamos nosotros De que Tyron Luke Había hecho un trabajazo Sin Paul George Y sin Kawhi Leonard Al día de hoy Mantener ese equipo clasificado Y que recibiera a Paul George En esta última corrida Era un gran aliciente Porque ese muchacho La verdad es Y yo lo mencionaba Hace unos días La verdad es que Con Cleveland Él fue campeón La gente No le sacaba el guante Él tuvo un error Un error que fue muy claro Ante el mundo Y fue que no pidió el tiempo A aquel cuando Llega a subir Toma el rebote Es real Pero la verdad es Que Tyron Luke Pero le había metido El equipo en una final ahí No, tres finales Un campeonato Parece que él Se estigmatizó En algún momento Por La sobra de Lebron Gente que opina Vamos a decir No sin saber Sino Muy a la ligera Cuando ese tipo de coaches Llegan Al lado de jugadores Como Lebron Inmediatamente Empiezan a estigmatizarse Y es un coach malo Y cuando no ganan Y como él llega Al equipo Que todo el mundo dice No, lo trajo él Que se yo cuánto Y todo lo que envuelve La figura de Lebron Exacto Y el comentario Con respecto a Cano Que él hacía Nada más una persona Con tan poca propiedad Como nosotros Que no hemos visto Un millón de dólares juntos Podemos hablar de eso También en la vida Podemos hablar tan fácil De que no que él se equivocó 60 millones de dólares De diferencia Entre una oferta y otra Cano lo dijo en la entrevista No ¿Y quién ve eso? Lo dijo ¿Cuántos peloteros Grandes Ligas Dominicanos Han pasado Y han generado 60 millones de dólares En la mayoría? Lo que pasa es que Son 60 de diferencia Él vive en Nueva York Y quiero pensar Que él es fanático De los Yankees Y como él siente así Él quería que Cano Se quedara Pero de que tú quieras A que sea una realidad Y que en la ciudad De Nueva York No, brother Le dieron un contrato De más de 60 millones de dólares Que le estaba ofreciendo el otro Yo no creo Bueno, yo no creo Pero es que él no está para Es un profesional La lista de peloteros dominicanos Que han llegado a Grandes Ligas Vamos ya por los 800, ¿no? Casi 800 y tanto Yo no creo que hayan 30 Peloteros dominicanos Que ya han hecho Más de 60 millones En Grandes Ligas No Difícil Más de 30, peloteros Para tirar un número rápido 60 60 millones de dólares Mire, compadre ¿Quién deja eso en una mesa? Los que no lo tienen Exactamente Que hablamos a la ligera Y es muy fácil analizarlo así No, aquí hemos quedado Ajá Ve, papi, ve Hola Buenas Comunicadores Así mismo es Comunicadores de Crudica ¿Cómo es usted? Todo bien, todo bien Y salud, respeto Espero que hayan pasado Un feliz fin de semana En Cacana ¿Qué? Mero, muchachos Dos cosas Primero No defender Si no la realidad Al señor Minaya La crónica deportiva La crónica de política Es para hacer reír Llorar Al prójimo De quien se está hablando Minaya Dice Un comentario De colectividad ¿Entiende? A los de Nuria Pérez A Alicia Sin temor a nada O sea que Minaya Es el Nuria Piero De la crónica deportiva No, me gusta eso No tenga miedo John Hisma El de Pien Toda esa gente ¿Quién? Acaba con la gente Y también la sube Y la baja John Hisma ¿Por qué? Usted está en deuda Conmigo Y con la Y con los oyentes ¿Cómo así? ¿Por qué? Cada vez que viene Un año de NBA Un año de Grandeliga Siempre hay cambios Y perspectiva Yo le pedí Hace dos semanas Que un día Con la central De las americanas Estamos con la mayoría La central americana El este El oeste ¿Entiendes? Y vayan comentando Comentando ya por día Sobre los equipos Que han mejorado Lo que tiene posibilidades Y luego El día se verá Su favorito Es verdad Es verdad Estamos entendiendo Con usted con eso El viernes 7 ¿Cierto? Eso está noventino Vamos a comentar Porque la gente espera eso Los equipos Que han renovado Y los Y finalmente Los favoritos Gracias a usted Vamos a contar Cuenta con eso Miércoles y jueves Inicio de Grandes Ligas Un saludo para Kory Kowski Que tiene que estar contento Noventino Noventino Kory Kowski Es el principal fanático De comunicadores Se sintió mal Se sintió mal Con la llamada Del primo de Tyron Luz Entonces el que estaba Esperando comunicador Ahí mismo Entra la llamada De comunicador Que vean Hola Hola Si No Tyron Luz Fue un cojo Lo único malo Que ha hecho Tyron Luz Fue Que se tuvo que enfrentar Al mejor equipo Que ha pasado Por la NBA Esos tres años De Golden State Con Durán Es Italia No, parecido No, no, no No, no No, no No, no No, no Italia Igualito Igualito Oye esta frase Miraya No gané un título De puntos No fui MVP No fue Primer equipo All Star Estoy aquí Por los jugadores Que me rodearon Y los técnicos Que tuve No lo tomo Como reconocimiento Individual Estuve en el lugar Y momento indicado Emmanuel Ginobili Estuvo En San Antonio Este fin de semana En el día de ayer Estuvieron haciendo Un reconocimiento Y ese tipo Tiene un criterio De trabajo de equipo Y una clase De humildad Y de sencillez Que lo da a conocer En esas palabras Que dice Mira hablábamos De Ginobili La semana pasada Y de lo importante Que ha sido Lo importante Que fue su carrera Como sexto hombre Discutiblemente Uno de los mejores Y esas fueron las cosas Que dijo en el día de ayer Uno de dos jugadores En ganar Euroliga Y ganar una medalla olímpica Si El y Pau Bradley Ah bueno Mira no sabía Que el Que el Quien es el Me voy a acordar ahora Ah bendito loco No no me voy a acordar ahora Nicola Jokic 38 puntos 18 rebotes 6 asistencias En el partido de Denver Contra el equipo Los Ángeles Lakers En Filadelfia Ayer le ganó 12-108 Y Joel Envir Lo menciono por eso 44 puntos 17 rebotes 5 bloqueos Los dos candidatos Al MVP a la fecha Matando Y cerrando una temporada Fenomenal para ambos Ayer también Minnesota Le ganó a Houston Y San Antonio Como ya lo mencionamos Más temprano Le ganó a Portland Tuvo dos juegos consecutivos Contra Portland Y a quien tenían que ganarle Le dieron por la cabeza Hola buenos días Bill Bradley Buenos días Una preguntita Como están todos Por ahí muchachos Eh Eh El dinerito que se va a repartir En el mundial de fútbol Es más o menos Eso viene con impuestos O libre de impuestos Y saber Si También en otros Dígame No siga No siga También saber Si ese centivo Se pudiera poner Para otros torneos MLB NBA Sí Porque Hay un dinero Muy bonito ahí En el mundial Se dio a conocer Que el que gane El mundial de fútbol Se va a llevar 42 millones de dólares La selección Que gane el mundial de fútbol Me imagino Que siempre dan dinero Eso está bien La gente Si la gente Supiera Lo que se mete La federación Ahí se busca Un dinero feo En el mundial Y tú sabes Lo más grande Pregúntame A los federados De aquí Que es un punto De que Que la gente Quizás no No se para Y lo piensa O sea El dinero que le sacan La FIFA A la imagen De que Lionel Messi Este metido en un mundial Cristiano Metido en un mundial Y de como Venden a las grandes marcas Ese mundial Atendió a sus jugadores Que los jugadores Son el mundial Son los jugadores Eso es un torneo Literalmente mundial O sea No hay un torneo Probablemente Que genere más dinero Que ese Donde van 32 países Donde la gente Va a gastar dinero Como una locura Desde taquilla Hasta todo lo que compra Camiseta Es una locura Y también Lo que genera Es que aquí Vamos a República Dominicana Por los contratos De televisión Hay que tener dinero Exacto Vamos a República Dominicana El que compra los derechos Aquí Y lo pasa Aquí genera un gran dinero Y hay que comprarle eso A la FIFA A una compañía Que tiene una alianza Con la FIFA Que era parte del negocio Que tenía Blatter Blatter Había una búsqueda Con el tema De vender los derechos Que lo que hacían era Que por detrás Te pagaban dinero Para ayudarte los derechos A ti Y ahí había un dineral Totalmente Ya presentaron el balón Ya que ustedes mencionan Adidas Sí El balón Adidas Ya está presentado Ya Uno de los mundiales Más caros Según se ha reportado Contó de que En Qatar Los Emiratos Árabes Unidos Han buscado la manera De poder ser parte Todos Del evento Y ellos lo que están haciendo Los vuelos diarios Durante el mundial Que van hasta Qatar Desde Dubai Van a ser Cuatriplicados O sea Diciéndole Ven a Dubai Que los vuelos Directos hasta Qatar Van a ser Hasta cuatro veces más Lo que hay a la fecha Y más baratos Todo esto Para que tú te alojes en Dubai Dure tres días Cuatro días en Dubai Y te vayas A una de las ciudades en Qatar A ver un partido Y te vuelvas Hasta Dubai Yo creo que tengo miedo De la gente haciendo lío Pues ya ¿Tú crees? Pero lío de qué tipo Un país tan Ah con unos régimen Eso se negocia Eso se negocia No cuando hay eventos grandes Usualmente Hay negociaciones Si hay problemas en las ciudades Hay negociaciones Mira En Moscú En Rusia En el mundial del año 2018 Putin Luego sale De que Putin Se reunió Con la mafia rusa Lo que hacen los líos Para controlar Absolutamente Cualquier tipo de acción De todos sus regímenes Desde los de abajo Pasó a hacer el Caribe También En Culiacán En Culiacán Se reunieron Para que de esa manera Se asegurara Que no pasara Absolutamente nada Ningún turista Que fuese al mundial Sí Donde se capó Un poquito de las manos De ese tema Fue en Brasil En el mundial Porque En Brasil Había una Había un Mal general Al parecer Porque Ellos asumieron El mundial Acuérdate que en esa época Ellos hicieron Mundial y Olimpiada Claro Uno otro de otro Y económicamente hablando Un país latinoamericano Es difícil De tu procesar eso Claro Y la gente Se tiró a la calle Hicieron muchísima huelga En el proceso Del mundial de fútbol No aprovechan el escenario También Para hacer ese tipo De piquete Hola Buenos días muchachos Buen día Me llega a la mente Tony Cook Pero sinceramente No lo recuerdo No y hay que ver A John Habitses A John Habitses Que fue el sexto hombre Del equipo De los Celtics De Boston La época dorada De Boston A ver Lo estoy buscando Para ver si fue Mira Kobe En el año 98 Fue un juego De estrellas Cuando apenas Había iniciado Un partido Y como quiera Fue el partido De estrellas O sea Mira Pero él Como sexto hombre Eso está bueno Mira Habitses No me parece aquí No 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 Habitses Si fue MVP De una final En el 74 Y fue elegido Entre los 50 mejores jugadores Del 96 Pero él hizo la tarea Y nos pregunta en el aire No sé Que él habrá encontrado ¿Verdad? Porque dice Que ya buscó Jamal Crawford Buscó Aparte jugadores Que han sido Máquinas Mencioné a Habitses Porque él no lo mencionó Los Williams Pero Mira Eso está bueno Hola buenos días Buenas Buen día ¿Qué tal? Bien Si a propósito De Culiacán Yo quería decirle algo Tengo un amigo Que estaba allá Este fin de semana O la semana completa Cuidado Entonces él me dice Que él pensaba Como que se la iba Se iba a encontrar Como con su compañero De trabajo allá de México Que eran como muy Futbolero Futbolero Pero no era así O sea A ninguno le gustaba El fútbol En el grupo Y se encontró Con la sorpresa De que todos ellos Serían de Leibol Más que él todavía Los mexicanos Serían más de pelota que él Es que el área Ahí se juega mucha pelota El área de Culiacán Mazatlán Esa área de Sinaloa Ahí se juega pelota Ahí es pelota En Veracruz Se juega mucha pelota también En Veracruz Hay un equipo de fútbol Y se juega fútbol Pero hay un área En Mazatlán no hay equipo de fútbol No No hay En Mazatlán es pelota Mazatlán es lo venado Lo venado Eso es una locura Incluso Ellos no juegan En esa área Hay pocos equipos Que juegan durante El verano Juegan invierno Es invierno De ellos Y no juegan fútbol De verdad No En esa área Lo que se juega Los culiches Como le dicen Son veiboleros Esa área del pacífico Esos son bien pegados Ya hasta California Estados Unidos Estados Unidos Ellos no juegan mucho fútbol En esa área de México No El que se cría por ahí Lo que es pelotero Si Le gusta la pelota Juliacán Juliacán Si no me equivoco Cumple 100 años Tiene su aniversario este año Y han estado anunciando Muchas actividades Bueno El Como se llama El estadio de Mazatlán Se me escapa el nombre ahora Me voy a acordar El Quien lleva el nombre Es un tipo súper famoso Del área de Mazatlán Y del área del béisbol Me voy a acordar ahora Para Para darlo a conocer Pero si en esa área Como él dice Tú te vas a topar El Teodoro Mariscal El Teodoro Mariscal El Teodoro Mariscal Es un emblema Del béisbol en México Vamos a hacer la pausa comercial Y usted manténgase con nosotros En esta mañana Aquí son 24.9 Buenos días En Abriendo el Juego Nos vamos a un tiempo Pero en breve La información deportiva continúa El Teodoro Mariscal El Teodoro Mariscal S, El Teodoro Mariscal El Teodoro Mariscal Tem aggroup El Teodoro Mariscal Y El Teodoro Marisol Detrano Mariscal De Desde Mis Nos estamos ¡Gracias por ver! 21-21-16 2-21-21-16 Abriendo el juego presenta El fanático se expresa Y esto se de vuelta con más En esta mañana Quiso 24.9 Óyeme A tus niños Esta es recomendación del día Como debe de ser, para que crezcan sanos y fuertes Dale el mejor suplemento nutritivo Fortimal Kids con un rico sabor de naranja Tiene vitaminas A, B1, B6, B12, D Además es extracto de malta, fuente de omega y más Desde los 3 años hasta los 12 Les va a ayudar para subir su defensa Mejorar su visión, su aprendizaje Y les da mucha energía Búscanle sus dos presentaciones Desde 8 onzas a solo 285 pesitos Fortimal Kids, un brazo de poder En cada cucharada Para mi hermano Hamilton Montilla Que me dice que sí Que en Sinaloa están los dorados, es verdad En el fútbol Ahí jugó Pep Guardiola Ya en sus últimas Sí Y Diego Armando Maradona Que por cierto hay un documental de eso en Netflix Lo dirigió, es verdad Ya, pero Maradona ya dirigió ahí sin tener mucha Claridad mental Ellos buscaron más destacar al equipo La figura, la figura de Diego Subir al equipo públicamente internacionalmente Y hacer negocio Creo que fue, creo que fue de ahí una de las veces que lo entrevistaron Que se quedó así que Y se quedaba Sí, ya Diego no ilvanaba idea Y eso inclusive lo hicieron un motivo de burla Sí Porque ya Diego estaba, estaba mal mentalmente Estaba mal ¿Cómo comunicadores sabían que tú andabas en Cascana? Yo no estaba en Cascana, ¿o no? No Tengan cuidado que comunicadores le están dando sus sentimientos a todos Tú no estabas en Cascana Sí, está bien Pero, bueno, es como el asunto ¿Recuerdan? Haga comunicadores te brecha en Instagram Por supuesto ¿Sabe que me paré en Jumbo? Este fin de semana Y se la compra Para pasar ¿Te paraste en Jumbo de Punta Cana? No, en el de La Romana Ah, ok Ese fue el primer Jumbo, me parece a mí Sí, yo creo que sí ¿Sí? Yo creo que sí Jumbo cumplió 20 años Omega Centro, ¿no? ¿Cuál? Fue uno de esos dos Yo no recuerdo Me parece Yo estaba discutiendo con alguien en eso Yo no sé Yo recuerdo que el Jumbo primero que yo Fue el de La Romana Sí Sí, además clásico Porque tiene que pasar por el lado del tiempo Por adelante Ya, ¿no? Por adelante Esas calles las que te tiran al parque Exacto Pero estábamos en La Romana Vamos para el Jumbo Listo Encontramos absolutamente todo lo que necesitamos Para el fin de semana Yo fui al de Punta Cana Como debe de ser Como debe de ser Sí, muy bonito el Jumbo de Punta Cana Y por supuesto Me inscribí para el 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 Bingo Millonario Hoy a las nueve de la noche Sí, señor Sí, señor Millón de pesos Transmitido hoy Por el canal de YouTube De Bingo Millonarios SN Por Color Visión Y por el Camal 25 ¡Duro! ¡Jumbo! ¡Lo máximo! Vamos a aprovechar que Natacha está aquí Ajá Para tocar este tema Lo de Caras Lo de ese muchacho Impresionante Es de cuidado Sí Tenista español Carlos Alcaraz Ayer ganó El Master 1000 de Miami Se convierte En el jugador más joven En ganar El Master 1000 de Miami Ajá Y en el tercero En hacerlo con 18 años Lo había hecho Michael Chan Me parece Sí Estadounidenses De raíces chinas Y lo hizo Nadal Con 18 también Pero verlo jugar a él Y ver el físico que tiene Con 18 años La cosa impresionante Y tú sabes lo que hizo el otro día Y eso le dio la vuelta al mundo Él estaba jugando No recuerdo con quién Y hubo una llamada mala En contra de A favor de él En contra de su contrario Ajá Contrario claramente Le llega la pelota Y el árbitro principal Dice que no Que la pelota había tocado en el piso Y él hizo que devolviera la jugada Y le iba el tipo no El punto de él Es verdad Yo la vi O sea Ese tipo de cosas No es de un muchacho de 18 No es muy común Al que le gusta el tenis Que me imagino que lo conoce Los re que te conoce Verlo jugar Es una delicia Con 18 años Y tú sabes lo que a mí me impresiona Solamente Lo de la edad Pero el tipo En un momento Cuando él está muy emocionado En el juego Él le pide al público Que lo apoye Que tú dices Un muchacho de 18 años No tiene esa veteranía Y él se ganó Al público en Miami Y de verdad que yo estoy Realmente impresionada Tuve el chance de ver Uno de los partidos de él Cuando pasó a semifinales Y hasta el último punto El muchacho tenía el chance De ganarlo Y el que estaba enfrentando Al contrincante Que estaba enfrentando Le ganó 3 puntos De manera corrida Para ganarse Para llevarse el match point De verdad que Sí De verdad que estoy Súper impresionada Se hablaba de él Desde la temporada pasada Con una gran cantidad De jugadores nuevos Que vienen subiendo Feliz Alizame Que es canadiense Y otros más Y de verdad Que bueno verlo Tú sabes que uno Tiene más esperanza De él Que de la camada Que viene detrás De Djokovic Y todos esos Pero si cispas Y compañeras Sí, sí Porque como que Tú le ves la fuego La chispa Pero como que Tú estás viendo Más resultados rápidos De este muchacho 29916 Para usted comunicarse Con nosotros En esta mañana Hola, buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Ricardo Buenos días A la joven Y buenos días A Minaya Hola Buen día Yo Quiero saber ¿Cuál pelotero Falta por De cartel Por firmar En el aire Yo lo escucho Y muchas gracias Pase un buen día Gracias a ti Por la sintonía Gracias a ti De cartel A mí no me llega Ningún número realmente ¿De cartel qué? ¿Cuál pelotero de cartel Falta por firmar En grandes ligas Acá ahora en la agencia libre? Mira El que era de los Mets Pero ya se dijo Que él se lesionó Michael Conforto Johnny Cuesto Todavía no ha firmado Hablando de los Mets De Grom fuera Por lo menos Por el primer mes De temporada Empezaron los Mets Y Cherzer También con problemas De una De una Y el viernes Destacar Que se sortearon Los grupos Del mundial Y ya tenemos grupos Por lo menos Vamos a comentarlos también Hola, buenos días Sí, buenas Sí ¿Cuál evento es más visto? ¿La final de la NCAA De básquet O la del fútbol americano? ¿Cuál qué? ¿Cuál es más visto? Sí, yo creo que El fútbol americano No, no, el fútbol No, el colegial Ah, ok Si la final de fútbol O la final de balonceta No lo manejo su número Yo creo que la final Yo sé en algún momento Históricamente Lo que se ha presentado Que lo del fútbol colegial En rating es de locura No, yo vi en algún momento Unos números No sé si se mantienen Que el partido más visto Deportivo en Estados Unidos Era el Super Bowl Y luego la final Del colegial De fútbol Sí, sí, sí Y por ahí entonces Se iba a la NBA Sí, sí, sí O sea, ese juego Se ve más que un juego De NBA Sí De finales Sí, señores Que es otra cultura Los sábados y los domingos Los sábados en la mañana Que casi siempre Cuando se juega Fútbol colegial Es una locura Hay unos shows Que arrancan a las 6 de la mañana Y se pasan el día entero Y aquí es la locura Por las bancas De las 12 del día Grupo A Qatar Holanda Senegal Ecuador Grupo B Inglaterra Estados Unidos Irán Y Escocia Gales O Ucrania Uno de esos tres Llegará Luego de que pase el repechaje Argentina ¡Ay! México ¡Ay! Polonia Y Arabia Saudita Ya sabemos Cómo nos vamos Ya sabemos Cómo nos vamos Meter en la segunda ronda Pensé que era holandito O sea, te escuché Y pensé que era holandito Ya sabemos Cómo nos vamos Meter en la segunda ronda Ricardo, ¿Usted cree que pasan De 5 juegos ya A lo menos Espera Grupo D Francia Dinamarca Túnez Y Australia Perú O Emiratos Árabes Unidos Eso está bueno Eso está bueno Hola Me preocupa eso de México Ah, no te preocupes tanto Buen día Sí Sí Eh Tienen que estar Felicia Haciendo Sancocho Grupo de De haters Que hay Un llamado Ramón Tavares Sojer el de Lebrón Un Bien Araujo Eh Eh Van a hacer fiesta Concho Soy indigno Oh oh Buenos días Yo soy un fanático De Lebrón James Está bolido Está bolido De siempre A mí lo que no No me trago Es a Westbrook No me lo trago Señora Pero Y ya Ya la temporada Ya esta temporada Ya Ya Tiene que ser la persona Que más mal parada Va a salir O sea Lo bono de él La temporada pasada Estamos en un lugar Y luego de terminar esto Están bajó Bajó Y eso es un dolor de cabeza Para el leque Para salir de él ¿Quién se va? Grupo Te quedaste en el grupo E Grupo E España Alemania Japón Costa Rica Nueva Zelanda Ese grupo Bueno Es que en el mundial Pasan cosas Sigue Grupo F Bélgica Croacia Marruecos Y Canadá Ese es un buen grupo Buen grupo Sí Sobre todo por Bélgica Y por Croacia Grupo G Brasil Suiza Serbia Y Camerún Y el grupo H Para culminar Portugal Uruguay Corea del Sur Y Ghana Faltan tres equipos todavía Gana que no sabemos Si va a perder Bueno Con inocencia de Manuel Y cuál es el grupo de la muerte Tú sabes que esto está bien Está muy balanceado Está muy balanceado Inmediatamente tú oye El grupo E Que está en España y Alemania Tú dices Bueno es difícil Que no entren ellos dos A segunda ronda Pasan cosas Sí El fútbol Pero eso es el grupo Como que se ve Pues yo no sé Porque el grupo de la muerte Usualmente es el que tiene Tres contundentes Sí Pero que yo no veo Realmente Está muy balanceado Bueno ese grupo C Se ve bien Con Polonia Argentina y México Como para pelear Polonia Tiene un palo cualquiera Tiene Lewandowski Tiene Zelinski Por lo que te digo Ya los mexicanos Ya averiguaron Cómo es el asunto La primera fecha Sí Es contra Polonia Jugamos contra Polonia Ese es el juego Ese es el juego del mundial Claro Si tú le ganas a Polonia Se supone que debe de ganarle A la base de un equipo Más débil del mundial Pon tú Que le ganes a Polonia Pierda a la Argentina Y le ganará a la base de un Exacto Ahí entra la segunda ronda Exacto De esa manera Y ver cómo tú cruces Entonces luego Hay que ver los cruces Ya están también También Hola Sí, bueno Ya como está Bien La tacha Ricaldo Bien Indiscutiblemente El fútbol Colegial Tiene más rating Que la NBA Inclusive En cuanto a capacidad También Se vende Un número Aquí 12.1 O sea Tuvo el último El último cosa Con 22.56 Millones De persona Ok Soy monstruoso Sí, sí, sí El fútbol colegial En televisión Es más visto Que el baloncesto Es verdad Lo que pasa Que a nosotros Nos gusta mucho más El baloncesto Y lo vemos Pero no, no, no Que el fútbol Ese fútbol colegial Con padres Y además Tiene Tiene mucho más fuerza Como se transmite Y más con estos Estos figurones Que han ido soltando En el tiempo Que los mejores jugadores Del colegial Van luego Hasta la NFL Y regularmente Esos pasan Por estos partidos De campeonato Pasan Sin duda alguna Yo creo que El fútbol colegial Se ve más que el baloncesto Y se enfrentan En otros balls También Que también Llaman la atención También El sugar ball El force ball Todo Todo Es un clásico No Lonzo ball Ah porque no Pero tú vas a poner otro La barbola La barbola Otra charlatancita ¿Cómo? Ajá Bolly ball Bolly ball Bolly ball Jajaja Quédense ahí No se muevan En Abriendo el Juego Nos vamos a un tiempo Pero en breve La información deportiva Continúa Chau No se mueve No se mueve Chau No se mueve No se mueve Gracias. 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 Y entonces de vuelta con más en esta mañana quiso 24.9. O sea que quiero recordar que el dolor de garganta no arruina tu día. Anjimete brinda frescura al instante y un alivio efectivo que te hará sentir como nuevo. Recuerda con Anjimete tu garganta deja de doler. Búscalo en todas las farmacias en sus dos presentaciones. Anjimete tabletas y el nuevo Anjimete spray. Hey, consulta siempre a tu médico. Duro, 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 duro. También, señores, les recuerdo que pueden suscribirse al canal de YouTube de Lidon Shop, donde han estado pues subiéndose las entrevistas que se le han hecho a los grandes ex peloteros como parte del proyecto de leyendas Lidon. Viene algo con Luis Polonio. Ah, qué. Viene algo con el 22 por ahí. Así que pendientes a la cuenta de YouTube de Lidon Shop. Oye, y buena que están esas entrevistas. Sí. Está muy buena. Sí. Y el Rico Carti... El Rico hablando duro. Habló duro, habló duro, habló duro. Yo estoy loco que alguien saque un libro de las anécdotas del Rico Carti. Tú sabes que, pero yo destacar algo de eso. Y es que están haciendo un tipo de producir la camiseta, pero también una experiencia de tú poder recordar y ver estos figurones. Y yo lo decía el otro día. O sea, parte de los tipos que han entrevistado, que han buscado, han sido la crem de la crem de la pelota invernal americana. Sí, y ojalá que se siga produciendo más este tipo de contenido. La pelota de nosotros es rica en leyendas. Lo necesita. Eso es bueno porque, primero, lo mantienes vigentes. Porque no debe ser fácil para un pelotero pasarse 20 años siendo un referente que luego de ahí se te echa el olvido. Y no te llaman. Eso pasa mucho en el vaquetebol. No te llaman, no te buscan. No es más que te pague. Y ahí hay dos variables importantes. Que lo hagan sentir parte de, porque son parte de la historia del juego, y que las generaciones que no lo conocieron sepan quiénes son. Sepan quiénes son. Cantidad. Por ejemplo, nosotros ninguno, por lógica, vimos jugar a Rico Carti. Más sabemos quién es Rico por lo que trabajamos, pero hay mucha gente que no tiene idea que Rico Carti fue el título de bateo en Grandes Ligas, con los bravos de Atlanta. Cuando era complicado por pelotero dominicano o latino establecerse en los mayores. Por encima de 360 batió y Polonia fue un tipo que casi batió 300 por vida en Grandes Ligas. Que no solamente, tú sabes que no solamente los números, de verdad. Que la gente no sabe que Carti y esos peloteros dominicanos tenían que ir atrás de un autobús y no podían, tenían que ir al baño para la gente de color, Felipe, Marichal. Les tocó a todos. Esas son cosas que no te salen mejor referencia. Y tú tienes que saber que esos tipos tuvieron que lidiar mentalmente con eso. Hay muchos que subieron y que no pudieron lidiar con ellos. Sí, no aguantaron. No aguantaron y no se hicieron estelar en las mayores por eso. No, y que dependiendo de tu temperamento, tú no estás aguantando baile en buen dominicano. No. Que te digan, mira, aquí no vamos a parar en un restaurante porque tú no puedes salir a comer, porque en este restaurante tú no puedes comer porque no pueden comer latino. Así mismo. Único pelotero en ser seleccionado en el Juego de Estrellas sin estar inscrito en la boleta. Oye, qué buen dato. O sea, el único pelotero, los fanáticos lo escribieron ellos y lo seleccionaron. Para que tú veas y se lo mereces. Ricardo. Para que sepa. Señores, para superar los desafíos actuales necesitamos equipos que respalden tu trabajo. Por eso en la tienda de renta de Inca seguimos trabajando para apoyar las operaciones críticas en el sector comercial y agrícola. Para más información síguenos en arroba Inca Rental. Saludar antes de irnos, felicitar al programa Out37. José Antonio y Michelle, que cumple ya 16 años. ¿Cómo? Oh, su insistente. Sí. Y desde aquí el abrazo para ellos. Mira, ya lo invitaron a comer mi coche. No, no me invitaron. No, felicidades para José Antonio. Pero son mis amigos porque yo valoro. Y Michelle. Yo valoro el esfuerzo de darle cabida a varios jóvenes que han pasado por ahí. Porque esa es otra, sí, hijo. Que ha O37. Es José Antonio y de Michelle. Pero también han pasado por ahí muchísimos talentos que han estado... Ya estuve ahí, ya estuve ahí. David Hernández, el Paddy, el Paddy, Fabricio, Manuel Acevedo. ¿Quién más? Muchísimo, muchísimo. Manuel Paredes. Todo el que yo no he encontrado que podía hacerle esas dos horas un viernes. Es Mario Urgarte. Abracino. Maldita felicitación declarada. ¡Wow! 9, 20 minutos de la noche. El partidazo de baloncesto en el Superdome. Los Jayhawks de Kansas contra los Tar Heels de North Carolina. ¿Con quién sea usted? Yo con North Carolina. Ok. ¿Me pueden a Kansas? ¡Ey! No, por favor, hombre. Nosotros nos vamos. No es fácil. Llámame el magistrado ahí. No es fácil durar 16 años en el país. Llámame el magistrado. ¡Magistrado! ¡Felicidades para José Antonio, para Michelle! ¡Magistrado, venga! ¡Venga acá, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Está retirado, está retirado! ¡Ven, ven! ¡Qué es lo que está ahí de chocero! ¡Por Dios! ¡Séate aquí, ven! ¡Séate aquí, Juy! Pero ven que estoy de 500 pesos la última vez. ¡Echa para acá, ven! Que tengo derecho a poder hacerte un par de preguntas, caramba. ¡Puérate! Con todos ustedes, el magistrado Margarito, en Kiso 24.9. ¡Puérate! Magistrado, ¿cómo se siente? ¡Primero, buenos días! ¿Y esta vergüenza que usted tiene? ¿Cuál es el asunto? No, yo estoy bien, estoy bien. ¿A Natacha, que usted tiene vergüenza? ¿Eh? ¡Ay, no! ¿Qué es lo que tiene usted? Yo estoy bien. Gracias a Dios. Hoy cumpleaños, es una de las principales figuras de la historia de esta gran empresa. ¿Cómo se llama esta empresa? Oh, Kiss, de 24.9. ¿Y grupo? Ultra. Grupo Ultra. ¿Usted qué tiempo tiene como miembro de esta empresa? Voy por 13 años. ¿13 años? Voy. ¿Como gerente de mensajería de este espacio? Yo soy mensajero. El mensajero de la emisora. Marín no tiene una paciencia que te aguanta otra vez. Magistrado, hoy cumpleaños, Julio César Ramírez, el emperador. Muy bien. ¿Cómo que estás bien? ¿Y cuál es el otro? Muchas felicidades. ¿Qué significa el emperador para usted? Oh, un gran compañero, de trabajo, buen amigo. ¿Sí? A veces me ataca, sí, pero... Pero chancelo porque cumpleaños hoy. A veces me ataca, pero hay que esenciarlo. ¿Lo moja de vez en cuando? Sí, me moja. No, dijo que sí. Él me moja cuando me mandó a hacer una diligencia. ¿Cuál era más, Rafi el negro o el emperador? Bueno, Rafi el negro era amigo mío. Bueno, no camina. No camina. ¿Anthony Quinn o el emperador? No, van ahí. Van ahí. ¿A quién le debe usted más, Anthony Quinn o el emperador? No, a ninguno de los dos. ¿No le debe? No. ¿Y a Rafi? Ase sí. ¡A tu mañana! Las noticias que despertaron interés, todo lo sucedido en el ámbito del deporte, fueron llevados a ustedes por verdaderos profesionales de La Crónica. En Kicks 94.9. Abriendo el juego. 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 Abriendo el juego.